Tengo un amigo divertido y diferente, no se parece nada al resto de la gente Tiene una idea, hace tiempo que es un alborotón A su inversión, quiere que el mundo se sume, en vez de bombas vamos a lanzar perfume Y perfumar de alegría este universo loco El esperar, que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa Lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor Mi amigo dice que usará como ingredientes, con su perfume mezclado en un recipiente Todo el cariño que da un niño y de amor un poco Añadirá los mejores sentimientos, y lanzará su perfume por el viento A perfumar de alegría este universo loco El esperar, que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa Lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor Lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor Tengo un amigo divertido y diferente, no se parece nada al resto de la gente Tiene una idea, hace tiempo que es un alborotón A su invención, quiere que el mundo se sume, en vez de bombas vamos a lanzar perfume Y perfumar de alegría este universo loco En esperar, que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tras la brisa Lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor Oh, 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 oh La, la, la